Y el último, el último pedacito. Venga, pequeño. ¡Listo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquilo, tranquilo. ¿Qué es lo que pasa? ¡Me! ¿Qué tal si tiene ganas de ir al baño? ¡Eh, baño, baño! ¿Así quiere ir al baño? Pues te llevo. ¡Ah! Tranquilo, vamos, vamos al baño. ¡Ah! 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 ¡Rápido, rápido! Ya estamos aquí, tranquilo. ¡Ah! ¿Qué es esto? Esto es una taza de baño. ¡Oh! ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¡No, no, 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 pequeño! ¡No metas la cabeza ahí! Ven aquí, sal de ahí. ¡Ja, ja, ja! ¿No puedes meter la cabeza aquí? ¿Por qué no? Porque está sucio. ¿Sucio? Ahí va toda la poposita. ¿Po, po, po, po qué? ¿Tú no tenías ganas de ir al baño? ¡Ay, sí, 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 baño! ¡No! Pues ya verás lo que es la poposita. ¡Venga! ¡Poposita, poposita! ¡Ah! 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 ¡No alcanzó! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Tranquilo, 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 te ayudo. Sí, gracias. Venga, venga. ¡Una, dos, tres! ¡Estoy muy cómodo! Pues venga, haz tus necesidades. ¡Ya terminé! Ok, ok. Ahora, para abajo. ¡Ay, qué es esto, qué es esto! Esto es papel de baño. Es para limpiarte. ¡Limpiame! Ya verás, déjame limpiarte. Tomamos un poquito de papel y limpiamos tus pompitas. Listo, pequeño. ¡Guau! ¡Ahí está la poposita! ¡Oh! ¡Me mira! ¡Hizo una poposita de color azul! ¡Vaya! ¡Qué cosa tan rara! Es verdad, es de color azul. ¡Guau! Nunca había visto nada igual. ¡Ay, poposita! ¡Poposita! ¡Poposita! ¡No, no, 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 no! ¡La poposita no se toca! ¿Por qué no? Porque está sucia, pequeño. ¡Ups! Esto tenemos que cerrarlo. Y ahora sí, a jalar la cadena. ¿La cadena? Para que se vaya la poposita. ¡Ay, sí! ¡Jala la cadena! ¡Espera, bebé! ¡Espera! ¡Tranquilo, tranquilo, pequeño! ¡No pasó nada! ¡Era solo la cadena! ¡La cadena! ¡Me da miedo! ¡No, no, no! ¡Mira! ¡Ya no está la poposita! ¡Ah! ¡Ya no está! ¿Lo ves? ¡Mira! ¡Desapareció! ¡Oh! ¡No está! ¡No está! ¡Desapareció! ¡La taza de baño es mágica! ¡Ja, ja, ja! ¡Mágica! ¡Sí, sí! ¡Es magia! ¡Oh! Oye, bebé. ¿Quieres jugar un juego conmigo? ¿Un juego? ¡Vamos a dibujar! ¡Me! ¡Tú nos tienes que decir qué dibujar! Pero, Patty. Hay muchas cosas que el bebé no conoce. ¡Ay! Pues se las podemos enseñar. ¿Verdad, bebé? ¡Ja, ja! ¡Jugar! ¿Lo ves? ¡Venga! ¡Dé algo! Ok, pues quiero que dibujen un perrito. ¡Ja! ¡Pan comido! ¿Perrito? ¡Qué un perrito! Bien, aquí tienes una libreta y un color. Porque te gusta el azul, ¿verdad? ¡Azul! Y yo voy a tomar el color café. ¡Ja, ja, ja! ¿Un perrito? Vamos a dibujar un perrito. No sé qué es un perrito. Pero voy a dibujar un perrito. ¡Listo! Muy bien. Vamos a ver qué dibujaron. Patty dibujó... ¡Un perrito! ¡Miren qué bonito! ¡Me gustó! ¡Me gustó, me gustó, me gustó! ¡Me encanta! ¡Está muy bonito! ¡Mi turno, mi turno! Y el bebé dibujó... ¡Ja, ja, ja! Vamos a ver... ¿Ah? ¿Qué es esto? ¡Es un perrito! ¡Ah! ¡Uy, no, 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 no! ¡Eso no es un perrito! ¡Eso es un musto! ¡No es un musto! ¡Es un perrito! ¡Tranquilo, tranquilo! Tranquilo, no llores, no llores. ¡Está precioso! ¡Ah! ¡Sí! ¡Está muy bonito! ¡Qué bonito perrito! ¡De tu planeta, ¿no? ¡Ja, ja! ¡Sí, de mi planeta! ¡Ja, ja, ja! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Pero ya es muy tarde! ¡Es hora de hacer la siesta! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ok, ok! ¡Venga, venga! ¡Otra vez! ¡Una vez y ya! ¡Una bella! ¡Una bella! ¡Ahora van a dibujar... ¡Una manzana! ¡Ay! ¡Eso es muy fácil! ¡Manzana y una manzana! ¡Bueno! ¡Las manzanas son de color rojo! ¡Así que puedes tomar el color rojo! ¡Ok! ¡Meh! ¡También hay manzanas verdes y amarillas! ¡Así es, Pati! ¡Mmm! ¡Pues tomo el color verde! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Una manzana verde! ¡Las manzanas verdes son deliciosas! ¡Gracias! ¡Y yo voy a dibujar una manzana roja! ¡Una manzana roja! ¡Listo! ¡Muy bien, pequeños! ¡Vamos a ver qué dibujaron! ¡Yo, yo primero! ¡Muy bien, muy bien, Pati! ¡Guau! ¡Es una manzana verde con un tallo! ¡Muy bien! ¡Eres toda una artista! ¡Mi tuna! ¡Mi tuna! ¡Claro que sí, pequeño! ¡Vamos a ver qué dibujaste! ¡La manzana roja! ¡¿Qué es esto?! ¡Una manzana roja! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Eso no es una manzana! ¡Es otro monstruo! Bueno, podría ser una manzana cuadrada. ¡Sí, una manzana! Ok, ok, ok. ¡Es una manzana! ¡Ya te dio sueño! ¡Ay, sueño! ¡Dormí! ¡Sí! ¡Ya es hora de dormir! ¡Es hora de la siesta! ¿Verdad, Mel? Tanto juego y tanto dibujar te dio sueño, ¿verdad? ¡Vamos a dormir! ¡Claro que sí, pequeño! ¡Vamos a dormir! ¡Sí! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡No tengo mucho sueño! Creo que me voy a echar una siesta. ¿Qué es esto? ¡Parece que alguien está ocupando mi cama! ¡Oye! ¡Oye! ¡Fuera de mi cama! ¡Fuera de mi cama! ¡Pero ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Mimi! ¡Hay un extraterrestre en mi cama! ¡Ay, pati! ¿Pero qué estás haciendo? ¡Pobrecito bebé! ¡No llores, pequeño! ¡No llores! ¡Tranquilo! ¡Tranquila, pati! ¡Es inofensivo! ¡Ah! ¿De dónde salió eso? ¿Por qué tiene la piel azul? ¡Ana! ¡Pate! ¡Pate! ¡Ah! ¡Y habla! ¡Pate, pati, pati! ¡Sí! ¡Me llamo pati! ¡Oye! ¡Me caes muy bien! ¿Quieres jugar conmigo? ¿Jugar? ¡Sí, jugar! ¿No sabes lo que es jugar? ¡Jugar! ¡Ah! ¡Macha! ¡Mira! ¡Podemos jugar con mis juguetes de la patrulla canina! ¿Patu qué? ¿Qué es eso? ¡Ay, qué es eso! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Solamente es un juguete! ¡Juguete! ¡Espera! ¡No me gustan los juguetes! ¡No me gustan los juguetes! ¡Tranquilo, tranquilo, pequeño! ¡Mira! ¡Vamos, juega con él! ¡Tócalo, tócalo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Es muy suave! ¡Es un perrito! ¡Perrito! ¡Ja, ja, ja! ¿Todos perritos? ¡Sí! ¡Todos son perritos! ¿Cómo es que no sabe lo que es un perrito? ¡Porque este bebé no es de este planeta! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, no! ¡Está llorando! ¿Y ahora qué le pasa? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ya está tranquilo, pequeño! ¡Ja, ja! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Uy! ¡Llora muy fuerte! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Pero qué escándalo! Sus llantos son más fuertes de lo normal ¿Comida? ¿Cómo que no sabes qué es la comida? Este niño necesita una buena papilla, Mel Vamos a ver qué le puedo dar de comer a este bebé ¡Au! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esto es un refrigerador o nevera ¡Mi vida! Sirve para meter todos los alimentos y que no se echen a perder ¡Perder! Y te puedo hacer una papilla de lo que tú quieras ¿Papilla? Es comida ¡Ah, sí! ¡Comida! Vamos a ver... ¡Oh, mira! Aquí tenemos una deliciosa fresa ¿Quieres una papilla de fresa? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Fresa, no! Pero si son deliciosas ¡No, no, no! ¡Fresa, no! Bueno, fresa, no Pues esto va de nuevo para aquí ¡Ah, mira! Aquí hay cereza ¿Quieres una papilla de cereza? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Cereza, no! ¿Cereza, no? Tranquilo Mira, pequeño Aquí abajo tenemos... ¡Una uva! ¿Quieres una papilla de uva? ¡Uva, uva! ¡Uva, sí! ¡Uva, sí! ¡Ah, uva, sí! ¡Uva, sí! ¡Muy bien! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues... Esto es un pescado ¡Pecado! ¡Pecado, sí! ¿Qué? ¿Papilla de pescado? ¡Pecado! No, 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 pequeño Aquí no comemos papillas de pescado ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Quiero papilla de pescado! ¡Y, y, y! ¡Eso! ¡Eso! ¡Quiero eso! ¡No alcanzo! ¿Esto? ¡Chiti! ¡Pero si esto es salsa catsup! ¡Catsup, catsup! ¡Pero, pero! ¡No puedo hacerte una papilla con pescado, uva y catsup! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Ya está! ¡Claro que sí! ¡Lo que tú digas, pequeño! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Qué más, qué más, qué más! ¡Je, je, je, je! ¡Ay, Mel! Creo que este bebé está un poco alborotado ¡Esto! ¡Esto! ¡Quiero esto! ¿Esto? ¡Je, sí! ¡Esto es tocino! ¡Quiere un tocino! ¡Quiere un tocino! Ok, 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 tocino ¡Sí, tocino! ¡Vaya! Nunca había preparado una papilla tan extraña Vamos a cerrar esto Para que no gaste luz Una papilla de uva Con pescado Con catsup Y con tocino ¡Ugh! ¡A mí no me vaya a sonar eso! ¡Qué horrible! ¡Sí, sí, sí! ¡Delicioso! ¡Je, je, je! Ponemos la uva El pescado ¡Uy! El tocino Y un poquito de catsup Muy bien Esto ya está listo ¡Uy! Quedó una cosa aquí ¡Café! Aquí está La papilla de pescado Con uva Con bacon ¡Ugh! Y con catsup ¡Je, je, je! ¡Quiero, quiero! Espera, espera ¿Quieres un poquito de leche? ¿Leche? ¡Qué leche! La leche Es la cosa más deliciosa del mundo ¡Deliciosa! Ya verás ¿Te encantará? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Quedó leche! ¡Quedó leche! Muy bien, pequeño ¡Leche, leche! Tomamos su biberón Y servimos un poquito de leche Tapamos ¡Y listo! Ahora sí ¡A comer, pequeño! ¡Ja, ja, ja! Ven aquí ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Ja, ja, ja, ja! Tranquilo, tranquilo Es una trona Es para que puedas comer tranquilo ¡Es muy cómoda! ¡Es para bebés! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómoda! Sí Es cómoda ¿Te gusta? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Muy bien Vamos a comenzar Dándole la papilla Al bebé ¡Ugh! Papilla de pescado Con catsup ¡Ugh! Venga, pequeño ¡A comer! ¡Ugh! 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 ¡Más! ¡Más! Muy bien, muy bien Tranquilo Te doy más Pero cómo le puede gustar esta papilla ¡Ugh! Un poquito más ¡Ahí viene el avioncito! ¡Ugh! 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 ¡Venga! ¡A comer! ¡Ugh! 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 ¡Mamá! ¡Mamá! Espera, espera ¿No quieres un poco de leche? ¡Sí, sí! ¡Leche! ¡Leche! Un poquito ¡Ugh! 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 ¡Sí, deliciosa! ¡Rito! ¿Qué te parece si preparamos un delicioso festín? ¡Sí, mira! ¡Toda la comida que podemos preparar! ¿Qué? ¿Quieres preparar una pizza? Muy bien, pequeño Para la pizza necesitamos un poco de amarillo, café y rojo ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Tenemos que destaparlo! ¡Abrimos la tapa y tomamos un poquito! ¡Sí, así es! ¡Ahora tenemos que ponerlo en el molde! ¡Tenemos aquí nuestra bolita y la ponemos aquí! ¡Y aplastamos! ¡Mira qué buen pedazo de pizza! Lo quitamos de la plancha Y hay que quitarle todos los bordes sobrantes Ahora sí parece un pedazo de pizza Y ahora vamos a prepararla ¡Así es! Vamos a ponerle tomate Con el color rojo le vamos a poner un poquito de salsa de tomate Y con el color café podemos ponerle un poco de carne Como si fuera salchicha ¡Listo! ¡Mira qué buena pinta, pequeño! Vamos a hacer ahora unos espaguetis Para eso volveré a tomar otra vez El color amarillo El color café Y el color rojo Volvemos a mover la plancha ¡Sí! Hay que utilizar el color amarillo para la pasta Lo destapamos Y vamos a hacer una bolita Lo ponemos en nuestro molde Y aplastamos Tomamos un platito Y le vamos a poner tomate y un poco de carne, ¿no? Un poquito solamente Vamos a ponerle unas pizquitas de perejil ¡Mira perrito! ¡Qué buena pinta! ¿Qué tal si ahora hacemos unos deliciosos waffles? Así que nuevamente vamos a usar el color amarillo Vamos a poner la bolita en nuestro molde Y nos va a quedar nuestro waffle Y les falta un poco de cositas a estos waffles, ¿no? Voy a tomar rojo Un poco de azul Y también el café Vamos a ponerle chocolate a nuestros waffles Con el color café vamos a hacer una tirita Y se la vamos a poner a todos los waffles Y con el azul y el rojo vamos a poner algunos toppings Vamos a simular que estas son moras ¡Listo! Ya quedaron listos nuestros waffles Espera, espera, pequeño Todavía nos falta preparar un plato más Oh, espera perrito, que llaman a la puerta Sí, 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 ahora comemos Espérame un momento Pórtate bien, ¿eh? Pórtate bien, ¿no? Perrito, ya volví Perrito, ya volví ¿Viste todo lo que hicimos? Y mira qué sucio Tus patas, tu trompita Hasta tu lomito Pues ni modo Tendré que darte un buen baño Mira nada más, perrito Te he preparado un baño lleno de espuma Mira, te llenaste toda la trompita De espuma ¿Cómo que no quieres bañarte? Pero sí, mira qué buena pinta tiene la tina Venga, al agua Espera, espera, ya sé Si te bañas Después puedo darte un poco de leche caliente Sí, ¿verdad? Eso sí te gusta Venga, es hora del baño, pequeño ¿Qué tal? Está muy bien, ¿verdad? Vamos a comenzar primero con el shampoo Agregamos un poquito a este estropajo Y vamos a hacer espuma ¡Uy, mira cuánta espuma! Venga Un poquito por aquí Muy bien Cuidado que no caiga espuma en tus ojitos Aquí abajo Y en la cabecita Ahora vamos con tu lomito Muy bien Y poco a poco vamos a ir quitando todas estas cosas ¡Uy! Todo esto hay que quitarlo Tallamos, tallamos Muy bien Y ahora de este lado ¡Uy! Que está lleno todo, todo de color Y tallamos Tallamos para quitar todo esto La espaldita Tallamos, tallamos Muy bien Y ahora de este lado Que todavía está súper sucio ¡Uy! Todo esto va para afuera ¿Ves? Y no querías tomar un baño, pequeño Tallamos bien Las orejitas ¡Uy! Te va a caer en el ojo ¡Uy! Lo siento, pequeño ¡Uy! 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 Ahora te vamos a llenar todo de espuma! Un poquito aquí ¡Uy! ¡Uy! Yo creo que ya quedaste muy limpio! ¡Uy! 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 Y ahora tenemos que quitar toda esta espuma Con un poquito de agua Un poquito aquí ¡Uy! ¡Uy! Y quitamos toda esta espuma ¡Uy! ¡Uy! Y también de este lado Y en la carita. ¡Listo! Es hora de sacarte de aquí, pequeño. ¡Venga! Y ahora ya solo tenemos que secarte. Secamos muy bien tu carita. Las orejitas. Secamos la patita. La otra patita. ¡Uy! ¡Qué patitas tan bonitas! La espaldita. La colita. No olvidemos las patitas traseras. Y también tenemos que secar la pancita. ¡Mira nada más! Ahora sí quedaste súper limpio. Y como te has portado muy bien, te has ganado un poquito de leche. ¡Los perritos buenos comen muy bonito! ¡Mira, pequeño! Aquí tengo un delicioso trozo de carne. ¿Lo quieres? ¿Qué es? Venga, te doy un poquito. ¡Mira nada más! 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 Creo que le gusta mucho. ¡Ya está! Ya te lo acabaste todo. ¿Y qué tal una deliciosa salchicha? Ven aquí que te doy un poquito ¿Te gustó, pequeño? ¡Qué bonito perrito que se acaba toda su comida! ¡Pero los perritos malos! Mira nada más que tenemos aquí un delicioso pedazo de carne ¡No perrito, no tienes la comida! Ok, ok, no quieres carne ¿Y qué tal una salchicha? A los perritos les gustan mucho las salchichas ¡No, no pises la salchicha! Ok, ok ¿Pero qué haces? ¡No! ¡No perrito! ¡Los perritos no pueden comer pasteles! ¡No! ¡Los perritos no pueden comer helados! ¡No! ¡Los perritos no pueden comer papas fritas! ¡Qué desastre! Los perritos buenos hacen sus necesidades donde deben ¡Mira lo que tenemos aquí, pequeño! Esto es un tapete de entrenamiento Cada vez que quieres hacer tus necesidades Tienes que venir aquí ¿Quedó claro, pequeño? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quieres ir al baño? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muy bien, pequeño Hiciste tus necesidades en el lugar correcto Pero los perritos malos Y bien, perrito Eso de estar haciendo del baño por toda la casa se acabó Este es un tapete de entrenamiento ¿Qué? ¿Cómo de que no? No, ¿qué haces, perrito? No rompas el tapete ¡No! Mira nada más cómo lo dejaste ¡No, perrito! ¡No te orines ahí! ¡Ay, pero qué perrito tan sucio! ¡A los perritos buenos les gusta bañarse! ¡Mira qué baño te preparé, perrito! ¡Venga, al agua! ¡Muy bien, pequeño! ¡Uy, te gusta el baño, ¿verdad? ¡Qué buen perrito! ¡Pero a los perritos malos! ¡Es hora de tu baño, pequeño! ¡Cómo de que no! ¡Venga, a bañarte! ¡Quédate quieto! ¡No, no te muevas! ¡Vamos a restregarte! ¡Espera, espera! ¡Ay, qué desastre! Los perritos buenos son muy lindos con los niños ¡Ay, pero qué perrito tan bonito! ¡Sí, quién es un perro bonito! ¡Mira, quieres conocer a mi muñeca! ¡Se llama Sara como yo! ¡Mira, Mel! ¡Le está dando besitos a Sara! ¿Te gusta la muñeca, pequeño? ¡Ay, eres un buen perrito! ¡Me haces cosquillas! ¡Pero los perritos malos! ¡Ay, pero qué bonito perrito! ¡Hola! ¡Ay! Mel, me está ladrando ¡No, perrito! ¡Eso no se hace! ¡No te enojes, perrito! ¡Mira, te presento a Sara! ¡Se llama como yo! ¡Es mi muñeca! ¡No, no la muerdas! ¡Es mi muñeca! ¡Ay! ¡Basta, perrito! ¡Eso está muy mal, eh! ¡Ahora me está jalando el pelo! ¡Perrito, cálmate! ¡Ay, no! ¡Los perritos buenos son muy lindos con otros animales! ¡Así es, perrito es un Furby! ¡Vamos a despertarlo! ¡Nuevo día para Furby! ¡En panarines! ¡Sí! ¡Unay, a ver cómo se hace! ¡Sí, huela! ¡Cabe a Unay! ¡Pero los perritos malos! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Es un Furby! ¡Perrito, lo asustas! ¡Vamos, pequeño, vamos! ¡Vámonos de aquí! ¡Los perritos buenos son excelentes estudiantes! ¿Qué letra es esta? ¡Muy bien! ¡Es la letra A! ¿Y esta? ¡La B, sí! ¡Pero los perritos malos! ¡Muy bien, pequeño! ¡Vamos a comenzar la clase! Lo primero que vamos a ver es... ¡Pero qué perrito tan grosero! ¡No, no, no! ¡No te comas las libretas! ¡Suéltala! ¡No, no, suéltala! ¡No, la mochila no! ¡Deja la mochila, perrito! ¡Suéltala! ¡Ay, no! ¡Qué desastre! ¡Los perritos buenos se dejan poner sus vacunas! ¡Vaya, vaya! ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh, me haces cosquillas! ¡Sostén al perrito! ¡Claro, doctor! ¡No se preocupe! ¡Muy bien! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y tres! ¡Muy bien! ¡Pero los perritos malos! ¡Venga! ¡Vamos, vámonos para tanto, pequeño! ¡Hola, perrito! ¡Oh, oh! ¡Vaya! ¡Qué perrito tan malvado! ¡Oh! ¡Es hora de ponerle la vacuna! ¡Vamos, vamos! ¡No te muevas! ¡Ya está, ya está, doctor! ¡Apúrese! ¡Oh, sí me apuro! ¡Oh, se escapa! ¡Ven aquí, pequeño! ¡Hola, amiguitos! Espero que les haya gustado el video. No olviden darle un mega like. Y suscribirse al canal. ¡Nos vemos pronto en otra aventura! ¡Aquí, en Mejores Juguetes!